En un lado del ring, Naturalcraft Tiro. En el otro lado del ring, señor Locuelo. En una batalla a muerte por el liderazgo del Minecraft técnico latino. Es mentira, chicos. No, no va de esto. Pero bueno, habríamos lados, ¿verdad? ¡Seliz sin ver tu backstay! ¡Skyweb técnico! Queríamos hacerlo hace tiempo, pero descubrimos por Twitter un amiguete inglés, americano, no lo sé, anglosajón. Habla muy raro, habla... No sé qué dice. Y dijo... ¡Hecho este mapa! ¡Link a la descarga! Y lo hicimos. Lo descargamos. ¡Cosas muy raras! El tío se llama Denwerdy. Lo pondremos en la descripción, ¿verdad, Nacho? Porque nosotros damos créditos. Sí, en la descripción su vídeo y su mapa. Esto es. Vale, parte de abajo del cofre. Esto era lo que traía el mapa, ¿vale? Y nosotros hemos puesto todo lo que hay aquí arriba. El spawner hemos decidido que lo vamos a quitar. Lo habíamos puesto por los cerdos, que es la comida más eficiente, pero tenemos aquí dos vacasetas. Con lo cual, Nacho va a hacer los honores. Y adiós. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Envía un WhatsApp al llegar, que si no me quedo preocupado y no duermo. Vale, pues eso. Ya está. Ya desapareció. Y ya está. El Nether está totalmente vacío. No hay cuarzo. Por eso nos hemos puesto medio stacks de comparadores. ¿Verdad que sí, Nacho? Sí. Yo soy como la zapata. Yo te pongo aquí los ítems. Y aquí a la derecha pueden observar. Nos hemos puesto bloques de hierro, pero no es para herramientas, aunque haremos igual alguna para encantar, cuando podamos encantar herramientas a nivel 30. Y también son los bloques de hierro para hacer pistontones. No, escaleras. Y escaleras. Y tal. Vale, hemos puesto un cubo de lava más, porque haremos un doble generador de cover. Y eso que vamos a hacer ya... Empezaremos con uno que ha diseñado Nacho, para los primeros bloques, y luego haremos uno de Shed Blink, que es hiper eficiente. Y entonces lo haremos doble. Con lo cual será cuatro veces eficiente. La arenica, que la hemos puesto para el cristal, ¿vale? Y bueno, el cactus. Yo os deduzco que aquí en el cubo este, aquí abajo, tiene que haber arena. Pero bueno... Algo tiene que haber. Sí, seguro. Y Soul Sand, porque si no, no habría aquí Nether Ward. Porque sería absurdo. Porque el Nether, como os hemos comentado, está vacío. Pero nos hemos puesto obsidiana, nos hemos puesto un mechérico, para ir al Nether y construir una granjica de oro. Seguramente. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Vale? Entonces, pues eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Ya está. Pues nada, a partir de la semana que viene, empezaremos a subir esta serie. Esto es solo la pre-release de la 1.8. Digo, del Skyblock técnico. De pre-release. Y ya está, amiguetes. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Ah, no. Es verdad. Y si te digo que vamos a empezar una nueva serie, ¿cómo te quedas? Ah, por cierto, dato técnico. Estamos en Iceplane Spikes. Tócate los cojones. Con lo difícil que llegan a ese idioma siempre. Pues estamos en Iceplane Spikes. Tú ves los Spikes, Nacho, porque yo no los veo. No, es un juego. A ver, a lo lejos. A lo lejos, a lo lejos. Me siento seguro. Ah, pues no. Vale. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Eso es. ¡Hasta luego, chavales! ¡Adiós!